De manera general que prohibir la circulación de ideas y opiniones, el disenso, opiniones contrarias, libertad intelectual, libertad de conciencia, libertad de pensamiento, libertad ideológica o libertad de creencia es la capacidad de cada uno. Esto debe ser la forma en que cada diputado debe comportarse cuando es parte de un partido político que tenga libertad de pensamiento, que pueda expresar lo que él siente y siempre y cuando esto sea a favor del pueblo. Pero resulta que en el partido nacional las cosas son muy diferentes y cuando llega alguien con un pensamiento diferente entonces es tildado o es echado a un lado o se busca la forma como apagar su luz porque ellos ven de que el talento de él está por encima del de ellos que han sido borregos de su propio partido. Ya la constitución de la república en nuestro país garantiza estas libertades y cualquier disposición del estado, de organizaciones políticas, gremiales o incluso normativa legal secundaria, etcétera, que atente contra estas libertades es solo el reflejo de actitudes dictatoriales o aún peor neofascistas. Por tanto, me revelo a que se pretenda cuartar esas libertades y garantías, ya sea contra mi persona o cualquier otra persona, medios de comunicación y en general. Así fue la forma inteligente y sabia que un joven de 21 años le pudo contestar a toda la junta directiva o a todos los que estaban formando ese tribunal de honor o de justicia del mismo partido nacional ante las acusaciones que tenían formulados en contra de él, de que solamente ese tipo de acciones que están tomando en su contra es para poderlo callar y por lo tanto eso solo pertenece a los dictadores, a personas que solamente lo que ellos piensan, lo que ellos creen, es lo que tiene valor. Pero más sin embargo, ese joven talentoso se ha levantado, aún con su corte de edad, se paró enfrente y tuvo el valor de decirle a ellos qué es lo que él piensa y qué es lo que viene detrás de todas las decisiones que él ha hecho o ha tomado a favor del pueblo hondureño. Por su voto a favor de la masacre laboral a los empleados de primera línea. Sería una discusión amplia, jurídica, filosófica y fáctica, incluso holística, sobre si se trató de una masacre laboral. Esta fue la forma como el joven talentoso se defendió ante ese tribunal acerca de la masacre laboral. Él votó a favor porque había ciertas formas en que estos mismos nombramientos fueron hechos que no eran de la forma correcta, lo hicieron más por cosas políticas y no en base a la ley. Y por lo tanto, pues él creó justo de que para poder darle un cargo a una persona, pues se deberían de reunir ciertos requisitos para luego pues darle el empleo siempre y cuando él lo haga por meritocracia y no por compadrasgo político como siempre suele ser en Honduras. Punto número 9. Por negocios con el Estado en los dos periodos presidenciales anteriores. No tengo ni he tenido negocios con el Estado. Estos cargos que han sido formulados ante este diputado o que se le han impuesto, así como lo están llamando a este tribunal, como él lo dijo en sus anteriores declaraciones, que también deberían de llamar a ciertas personas que han hecho daño a este partido y más sin embargo, ellos están tranquilos, no les pasa nada. Esto no tiene sentido. Yo creo que esto sea una persecución política dentro de una misma institución política. Si este tribunal quisiera hacerle la invitación a usted, y no más la invitación, el emplazamiento para que entre 24 horas usted ponga ante el Tribunal de Justicia Partidaria a al o ante la Secretaría del Comité Central los nombres de las personas que usted menciona en los delitos en su primera intervención. Así que es de pleno conocimiento público en este día que esté emplazado para 24 horas de los nombres ante la Secretaría del Comité Central o en su respecto ante el Tribunal de Justicia Partidaria. El Comité Central del Partido Nacional emplazó al diputado Rolando Barahona con un periodo de 24 horas para que él pudiera presentar ante su tribunal y ante otras instituciones el nombre de las personas que él cree que han estado cometiendo delitos o han hecho cosas malas dentro de su propio partido.